Mi nombre es Jorge Giancarlo, director de Cultura del municipio de Zitacuaro. Estamos muy entusiasmados en este mes de septiembre, tenemos algo inédito en la dirección de Cultura, que es que tenemos cuatro exposiciones paralelas, tenemos en el lobby del Teatro Juárez la exposición del arquitecto Carlos Carmona, del trabajo que ha realizado aquí dentro del municipio, pues uno de ellos es la obra del Teatro Juárez, tenemos una exposición llamada 500 años de América, ayer y hoy, es en colaboración con el gobierno del estado, y es colección del Museo Macaz, del Museo Alfredo Salza de Arte Contemporáneo en Morelia, tenemos la exposición de juguete tradicional de José Guadalupe Segura, de un señor de Angangueo, y bueno, pues tenemos las exposiciones permanentes que cuentan aquí con el Museo Cazón de la Estación, y el Museo Cerrito de la Independencia, lo interesante que tenemos un horario inédito en el municipio, que es de lunes a domingo, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y de sábado y domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, no cobramos acceso a los museos, así que pueden venir, en estas fechas está muy interesante que viene mucha gente de fuera, entonces para todos aquellos que nosotros somos los principales promotores del municipio, entonces pueden traer a todos sus visitantes, amigos, familiares, aquí a las instituciones culturales que cuenta el municipio. No tenemos ningún costo, creo que es un muy buen acierto del licenciado Juan Antonio Islau, de que todos los eventos procuramos que de esparcimiento, y eso en su totalidad, yo creo más de un 90% no han tenido costo, entonces creo que es un gran acierto de la administración. Pues bueno, tenemos ya fechas muy interesantes, el día 15 de septiembre, pues es la celebración a nivel nacional de la Independencia de México, entonces vamos a tener en la plaza principal, como ya es tradición, va a haber ahí un espectáculo, vienen los Cumbia All Stars, el Rocio Banquels, y el sábado 16, pues para todos aquellos que les gusta el baile y eso, pues los esperamos, vamos a tener ahí la participación de Johnny, es una voz que a todos tenemos el gusto aquí de la música de la Tierra Caliente, también tenemos el Titán de Michoacán y el María Chisol de Michoacán, pues que como tradicionalmente festejamos nuestra nacionalidad y nuestro patriotismo, y también tenemos la presencia de la banda Toro, para todos aquellos que les gusta ir a echar bailongo ahí en la plaza cívica, el día sábado 16, a partir de las 5 y media de la tarde, los esperamos. Gracias.